Uno que tanto se queja y habla de los problemas nacionales, en muchas ocasiones quiere escuchar versiones críticas de los movimientos no partidistas. Porque su enfoque objetivo hace que uno equilibre este debate del día a día y les muestre a ustedes también hacia donde ciertos sectores de la vida nacional están empujando para que se regulen las dinámicas políticas. Y esos problemas del día a día que conversaba yo hace un momento con ella siguen siendo los mismos. Miriam Díaz-Santan está con nosotros, es la autoridad de participación ciudadana en el país. Buenos días Miriam. Buenos días. Querida, decíamos hace un momento que uno quisiera ir pasando página y entrar en temas nuevos, pero tenemos que discurrir en los mismos. Y un tema ahora que deberíamos haber olvidado, pero no, es la inminente posibilidad de una reforma constitucional según se ve estrategiéndose en un sector del PLD. Porque, puesto ese panorama, ¿qué hay que jugarse aquí ahora como sociedad civil? Bueno, da pena que siempre, como tú dices, estemos dando vuelta en lo mismo. Porque el tema reelección nos persigue décadas. Es más, nos persigue históricamente desde los tiempos de Santana y Baez. Y participación ciudadana siempre ha tenido la misma posición con respecto a la reelección. Nosotros nos oponemos. Y en última instancia siempre entendemos que lo que debe primar, al menos, lo que establece la Constitución. Y que debe estabilizarse. Si se van a dejar dos periodos consecutivos en la Constitución, bueno, ya no tenemos que oponernos porque eso es lo que va, eso es lo que hay. Pero eso de que cada vez que alguien quiere quedarse haya que cambiar la Constitución otra vez, acomodarla a lo que a esa persona entiende que le conviene, pero después resulta que a lo mejor eso no era lo que le convenía y vuelve a tener que modificarla. ¿Qué es lo que ha pasado con el presidente Medina? Increíble. El presidente Medina la cambió para quitarlo de los dos, un solo periodo y nunca jamás, ¿verdad? Entonces, para volver, para reelegirse en el 2016 cambió la Constitución. Miriam, ¿estás de acuerdo con que el transitorio para el presidente Medina se pueda quitar sin una reforma constitucional, como algunos ya están teorizando? ¿Estás de acuerdo con que se puede reelegir el presidente sin que haya una reforma constitucional, solo con la interpretación de que no vaya el transitorio? Imposible, imposible. Nosotros, oye, quisiéramos como algún día ver en este país que la letra sea la letra del español. O sea, nosotros no podemos seguir como pueblo, nos debería dar vergüenza, que nosotros como pueblo siempre estemos interpretando el español con una intención oculta y buscando supuestos especialistas que nos digan, no, pero ahí no dice eso, ahí dice otra cosa. Y lo que dice la Constitución de la República y lo que dice el párrafo transitorio es que el presidente Medina no se puede reelegir, no puede aspirar a otra repostulación ahora para el 2020. Entonces, eso es lo que yo lo he leído, lo he releído y no puedo entender como alguien puede decir que eso no está claro. Porque además, no solo eso, además no fue algo que al presidente Medina alguien le puso ahí de contrabando, lo engañó y después dice, pero no, yo no quise decir eso. No, es algo que él puso, él y su gente, para llegar a un acuerdo y que lo dejaran reelegirse en ese momento. Entonces, si él lo prometió, si él llegó a su palabra de honor, de que miren, esta es mi última vez, como está tan grabado, lamentablemente como se graba todo, ahora se lo están repitiendo, cuando él dice, esta va a ser mi última reelección, yo jamás voy a aspirar. Doña Miriam. Entonces, debemos aspirar a que él cumpla. Si tenemos un frente en este momento en el país, la elección de jueces de las altas cortes, y como ustedes son justamente un movimiento apartidista, la gran pregunta es, ¿han enviado alguna recomendación para que uno de esos jueces sea sugerido por ustedes? No, nosotros no hemos puesto ningún nombre en esas listas. En este momento estamos viendo los que se van inscribiendo. Lamentablemente hay mucha gente, hemos sabido de mucha gente quizás bien interesante y preparada que no quiere, porque entiende que, mucha gente entiende que lo van a coger de relajo, o sea, que van a seleccionar independientemente de lo que ocurra en ese concurso. Lamentablemente la gente no tiene mucha confianza. Hay gente que dice, yo no me presto para eso. ¿Y usted confía en el proceso que el Consejo Nacional de la Magistratura va a agotar para la elección de los jueces de las altas cortes? ¿Usted le confía en ese proceso? Pues, mire, confianza, no creo que podríamos hablar de confianza. Lo que sí podemos es, yo siempre lo digo, confiar en nuestra capacidad ciudadana para hacer el papel que nos corresponde. En eso sí confiamos. Yo no soy negativa, ni me gustan las posiciones que conducen a la inacción, a no hacer nada. Pero depositar la confianza cuando ocurre que los diferentes organismos, y en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura, están de un solo lado. O sea, están dominados por una sola fuerza política. ¿Usted considera que el presidente Medina va a dejar ahí su escolta protectora, tal como dice en su momento Leonel Fernández? ¿Se trata de eso? Porque hay tantas especulaciones y la sociedad se queda observando. Bueno, si este es un proceso televisado, discutido, revisado, depurado, ¿dónde está el maco? ¿Va a dejar ahí su manto protector el presidente Medina? Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Nosotros esperamos que no, que no ocurra eso. Y quisiéramos que no. Y hemos solicitado al presidente y al país que no vuelva a ocurrir eso. Porque este país tiene que dar pasos adelante. Eso es lo que nosotros quisiéramos y lo que pedimos y lo que vamos a estar alerta y vamos a estar mirando. ¿Quiénes se presentan? Bueno, el tema no es que no se presenten gente preparada, porque en todos los ámbitos hay gente preparada. El tema es que usted no puede, después que dijo mi Congreso, mi justicia, también volver otra vez con que es suya. Este es el país, nosotros lo que queremos es levantar la confianza en la justicia. La justicia sigue saliendo entre las tres instituciones con menos confianza de la ciudadanía en las encuestas. La reciente encuesta Galo le da un 31% de credibilidad a la justicia. Y eso no lleva a un país al progreso, porque la justicia es absolutamente necesario para mantener un equilibrio social. Para que se pongan las cosas donde van, para que quien cometa un delito sea castigado. Entonces, lo que parecería indicar lo que la historia, sobre todo la historia reciente, y lo que parecería indicar el hecho de que esté toda la fuerza casi de un solo lado, es que se va a hacer lo de siempre. Pero, vamos a ver si el presidente Medina cumple con su promesa de hacer lo que nunca se ha hecho. Quizás escoja ahí a los mejores. Hay dos corrientes. Sería mi última pregunta para terminar con este tema de la elección de los jueces. Hay dos corrientes quienes consideran que no hay manera de que un juez no sea político. Que los jueces que van ahí son partidistas, pero que eso lo pueden hacer suspender en base a su criterio, a su formación profesional. Y que lo que importa es que sea gente de credibilidad y arraigo y equilibrio. Hay otros que consideran que solo debemos apostar a jueces íntegramente sin partido. ¿Cuál es su línea? ¿Usted cree que podemos tener ahí jueces que no sean partidistas? ¿O se puede jugar con el juez partidista, pero que sea ecuánime? ¿Existe eso? Bueno, yo creo que lo principal es que la persona tenga principios y valores que haya demostrado a lo largo de su vida. Ser una persona honesta, ser una persona justa, ajustada a la verdad, que sea incapaz de pronunciar un dictamen atendiendo a intereses particulares y no atendiendo a la justicia, que es lo que queremos. Eso es lo principal. Lógicamente, eso es más difícil cuando alguien tiene un compromiso partidario. Es decir, si usted es miembro del comité central de un partido y le llega un acusado que es de ese partido, la dificultad sería mucho mayor. Lo que no quiere decir es que en los independientes, necesariamente por ser independientes van a ser justos y van a ser honestos y van a ser gente con las mejores condiciones. Tampoco quiere decir que alguien que sea de un partido, por eso, por ser de un partido, no va a ser un buen juez. El tema es que la justicia debería tender a estar en manos de personas que no tengan un compromiso. Porque eso de que hoy renuncié, como ha pasado con Junta Central Electoral, con Justicia, yo renuncio mientras yo... No, pero ese no es el caso. El caso es que usted tiene un historial de militancia política y usted tiene unos sentimientos y un compromiso. Doña Miriam, una pregunta. En un momento en el que, cuando se habla de problemas en República Dominicana, la agenda a la hora de criticar está encabezada por la corrupción y la impunidad. ¿Cuál es la agenda de participación ciudadana? La agenda de compromiso, de activismo, de participación ciudadana. Bueno, la número uno sigue siendo esa. Anticorrupción, antiimpunidad. ¿Y qué están haciendo ahora para trabajar en pro de eso o para empoderar al ciudadano en pro de eso? Bueno, todos nuestros programas, proyectos y actividades giran alrededor de eso, aun cuando estemos, vamos a decir, accionando en otros campos. Por ejemplo, el campo de la justicia, pero es buscando que haya una contención de la impunidad cuando accionamos en el campo de la justicia. En el campo electoral, cuando nos vamos a observar las elecciones, nosotros lo que más observamos y lo que más nos interesa es que aquí haya elecciones justas, sea quien sea que gane. Porque aunque cualquier miembro de participación interiormente puede tener sus simpatías, nosotros lo que queremos es que gane justamente quien decida la población dominicana. Pero, cuidado, esa decisión siempre se dice, sí, ganó, ganó limpiamente, pero que no atraviese por el uso de los recursos del Estado para comprar las conciencias, para hacer toda clase de maniobras, para abrumar el país gastando todos nuestros recursos en propaganda, para alquilar todas las emisoras, todas las... Y que nosotros algún día lleguemos a los que han llegado otros países de igual desarrollo que nosotros, a una regulación que establezca cierta equidad en el juego político. O sea, yo les digo siempre, bueno, pero si usted se siente tan seguro de que la gente lo quiere, renuncie al uso de los recursos del Estado y vaya. En igualdad de condiciones, como van dos luchadores a un ring, ¿verdad? En igualdad de condiciones. A ver si es verdad que usted gana en esa igualdad de condiciones. Pero, ¿qué nos demostró Odebrecht? ¿Qué nos demostró? Que no hay igualdad de condiciones. Que hay recursos que se usan para aplastar a los opositores. Entonces, no es justo. Hay un tema que está haciendo pico en este momento y es el de los abusos sexuales. Esto hay que abordarlo también desde el tema educación, desde el tema legislación y el tema familiar, el enfoque familiar. Hay un asunto y es que el Estado tiene que intervenir ahora o podría hacerlo en dos puntos. Primero, la posibilidad que ya se ha hablado de que se dé o no se dé formación religiosa en las escuelas tratando de apostar al tema educación. A ver si usted está o no de acuerdo. Y segundo, el tema de la legislación. Estamos a punto de que se revise o eso quieren sectores para que se permita el aborto en tres causales. ¿Qué usted le vaticina y con qué o no está de acuerdo en esos dos proyectos que inciden de manera directa en los abusos sexuales? Bueno, participación ciudadana, aunque estos temas no son parte de su agenda y nunca nos hemos sentado a adoptar una posición sobre estos temas porque no han estado en nuestra agenda. Sin embargo, la tradición de los miembros directivos de participación ciudadana y de acta del personal ha sido estar al lado de la mujer, al lado de la formación de ciudadanía. Yo creo que una persona que esté bien formada como persona y como ciudadano está poniendo ciertas barreras para el abuso. O sea, es una persona empoderada, una persona que puede enfrentarse a las diferentes situaciones. No quiero decir que eventualmente no puedan ocurrir, pero sí disminuye en la medida en que las personas están empoderadas y están haciendo uso de sus derechos y deberes. En cuanto al tema del aborto y ese tipo de cosas, aunque te digo, no hemos tomado posición sobre eso, yo particularmente estoy del lado de las mujeres. Y me duele mucho muchas veces ver que quienes salen hablando la mayoría de las veces son hombres sobre este tema. Pero ¿cómo un hombre puede hablar de algo donde la intervención que tiene es mínima? Son las mujeres las que deben decidir y yo creo que no debe haber una imposición religiosa porque el Estado Dominicano es laico y todos tenemos derechos independientemente de la religión que podamos tener. Doña Miriam, ustedes están de fiesta porque Participación Ciudadana está, creo que es esta semana ya, de aniversario. Sí, este 31, mañana. 25 aniversarios, a los 25 aniversarios ya usted es mayor de edad y ya entonces usted tiene una experiencia como para plantear una agenda madura. ¿Qué traen? ¿Qué traen? Pienso que para una entidad de esta calificación celebrar es poner sobre la mesa plato fuerte, plato fuerte de las necesidades que tiene la sociedad dominicana y quisiéramos saber cuáles son. Bueno, digamos que los temas no han cambiado mucho, aunque sí en algunas cosas. Cuando surgimos en el 93 el tema era más que nada reforma política. Todavía las reformas políticas están pendientes, algunas que se hicieron en los años 90 han retrocedido, pero el tema principal de la agenda nacional y de nosotros va a seguir siendo disminuir la corrupción y cero impunidad. Y cuando digo disminuir, porque generalmente hay que reconocer que la corrupción es parte del accionar de la humanidad y de los seres humanos. Lo que hace aumentar y hacerla más dañina es la impunidad, porque usted podrá tener la tendencia a corromperse, pero la sociedad debe detenerlo. La sociedad debe poner mecanismos para que quien se corrompa en cualquier aspecto que sea pueda o vaya y pague su castigo. Entonces, este va a ser el principal tema, porque hemos trabajado por estos 25 años para crear conciencia, crear ciudadanía. En cierto sentido, yo soy de las optimistas que pienso que nunca está de más lo que se ha hecho, aunque los resultados todavía no se vean. Creo que la conciencia sobre el tema corrupción es muy diferente hoy a la que era hace unos años. Seguro, seguro que sí. Las encuestas lo dicen, señores. Antes, el tema corrupción ni salía en encuestas de medición. Lo que salía es simplemente lo de siempre, el desempleo, el costo de la vida y ese tipo de cosas. Ahora está saliendo entre los tres principales problemas nacionales. Y ahora está saliendo que, señores, cerca del 90% de la población dominicana dice que hay igual o más corrupción. Igual significa mucha, porque había mucha en los gobiernos anteriores. Entonces, igual y más es algo que nos indica que ya la gente sabe que ese es un mal terrible que pesa sobre la República Dominicana. Lo que tenemos es que buscar las formas, y ese es el desafío, de unir fuerzas. Unir fuerzas para que hagamos cambiar a nuestros gobernantes y a nuestros políticos. Y que los que hoy están diciendo que aspiran a llegar a la presidencia, no estén invirtiendo para después sacarlo. Que sepan que el servicio público es un servicio que no se va allí a buscar riquezas. Entonces, nosotros los dominicanos no podemos permitir que se siga reproduciendo ese modelo. El modelo de que la forma más rápida, fácil de hacerse rico es yendo al poder. Porque este es un país de gente trabajadora y de gente con muchas necesidades. Sí. Pues muchísimas gracias, señores. Hemos conversado con doña Miriam Díaz Santana, coordinadora de Participación Ciudadana. Y hoy en día apostamos por un movimiento cívico, ciudadano empoderado. Y por eso siempre ustedes cuentan con nuestro respaldo. Así que los cariños y felicitaciones en estos 25. Sí, señor. ¿Hay alguna actividad particular? Sí, tenemos una actividad en el Hotel Catalonia mañana miércoles a las 6 de la tarde. donde hemos invitado a nuestros amigos y nuestros miembros. Así es, señores. Aplaudimos y apoyamos el poder de la sociedad civil. Vamos a una pausa y continuamos con Enfoque Matinal. Muchas gracias, doña Miriam. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti.